La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres Nada, decir que espero con mucho que ahora habéis dado a tener una niña que es su primera vez en este ciclo y va a ser un poquito por alegría, es mi Lorena, ¿vale? Va para todos ustedes. La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres La historia de la ciudad de los que nos ha hecho una de las mujeres Que yo no me arrimo a la rea Que me solía sonar Que yo no me arrimo a la rea Que yo no me arrimo a la rea Que me solía sonar Que yo no me arrimo a la rea 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!